hola qué tal bienvenidos nuevamente a su canal en esta ocasión les voy a mostrar cómo pintar como restaurar estos zapatos que si les hace una muy buena falta así que este es una pintura que está nada más sobre la suela pues esto yo creo que lo vamos a pintar de una buena vez para que se vea todo parejo todo negro y ya verán cómo quedan comenzamos un saludo Como siempre pasamos de cepillar para quitar todo el polvo. Lavamos con jabón de calabaza para nutrir la piel, para que no se reseque. Lo que vamos a hacer es darle una asentada con nuestro solvente. Esto me cuenta aquí a mi cliente que no están boleados de nuevos. En un video ya les comenté, no sé si recuerden, o si no les había comentado, bueno, les comento. Cuando son nuevos y no se lustran, llegan a mojarse, tenemos que se infla la piel. Y la verdad es que siempre es bueno pues lustrarlos, siempre mantenerlos hidratados a la piel, para que no se llegue a resecar. Bueno, vamos a pasar nuestro solvente para asentar un poco la grasa que tenga, para tapar porros. Y esto lo vamos a quitar, lo vamos a poner todo negro, ya ven que todo se despinta fácil. Recuerden que siempre es bien importante mantener hidratada nuestra piel. Pues ya eso le da más duración a nuestro calzado. Aquí hay también una, en un video me preguntaron, creo que es Pau Marita. Que su zapato ya tenía gritas en la punta, en el cual dice que lo voleaba y lo voleaba y no se pierden las gritas. Bueno, pues como les comento en el video, compren unos ajustadores. En este caso, si no los consiguen, pues con periódico o alguna tela, cuando se los sacan, retaquen el zapato y así los guardan. Y pues ya no se van a, ya se les van perdiendo las grietas. Bueno, ya hemos pasado nuestro solvente con la estopa. Vemos pues que ya nuestra piel está, no sé si logra captar la cámara, pero pues ya está más suavecita, más lisa la piel. Acá vamos a pasar al siguiente paso, el primero de la tinta. No. 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 O también. Nos preguntan en los comentarios que si la tinta cuartea la piel. Pues no corte la piel Llevo ya unos buenos años Dedicándome a esto Y pues siempre es Bueno ponerle la tinta Para que pues así Mantengamos nuestra piel más hidratada Y pues resista más Las boleadas Si usted se bolea diario Pues entonces Una vez a la semana pongale tinta Y ya después con pura cremita y grasa Mantenemos nuestra piel Déjame verlo Lo que vamos a estar haciendo es cepillar Le ponemos nuestra carna uva Y esto hace que nuestra Nuestra piel siempre se mantenga fresca Humectada Ya que es un producto muy bueno En el cual Protege nuestra piel No da más durabilidad Diez tarde Es un producto Go ahead No, no va a estar Niña,这 una zona bueno pues como verán ya nuestro zapato está resaltando el color ya se ve mucho mucho mejor vuelvo a repetir cuando están nuevos y no se ilustran no se protege la piel llegan a mojarse y llega a que pues se infle la piel se les marcan unas líneas si se les pierde con el transcurso de las lustradas se va desvaneciendo las grietas bueno lo que vamos a pasar es ponerle su grasa nuestras capas de grasa siempre son muy delgadas no con tanto exceso nada más las aplicamos expandimos bien nuestra grasa y eso es lo que hacemos cepillamos siempre es importante cepillar para que nuestra grasa pues empiece a trabajar a nuestra piel y obtengamos un brillo y y y y Recuerden que yo siempre le pongo 3 capas de grasa. Antes de pasar con el paño a sacarle brillo. Bueno y el fuego, si se pregunta para qué sirve, pues es para calentar nuestras ceras. Y obtener un mejor resultado en brillo. Bueno ahí tenemos nuestra tercera capita. Bajamos a cepillar y ya le pasamos el pan. Bien importante para mostrar un zapato. Pues si, siempre se quitan las agujetas. Luego se lavan con el jabón adecuado. Porque si usamos otro jabón, ya sea en polvos o pastas, pues llegan a resecarse. Entonces es bien importante usar el jabón adecuado para nuestras pieles. Y así mantenemos el atado de nuestras pieles. También en algunos videos me preguntaban sobre los trapos. Bueno pues yo compro los pedazos de mezclilla. Le venden por metros, medios metros o la cantidad que usted guste. Y los hago. Yo hago un aproximadamente de un trapo de 15 a 20 centímetros de ancho. De largo unos 60, 60 centímetros. Y pues ya los voy, los voy ocupando. Y así es como hago los trapos, ¿no? Son especiales. Son 100% que me escriben. Y bueno, como verán, pues ya vamos ofreciendo un brillo. Me comenta aquí a mi cliente que pues no se los habían boleado, no se los había lustrado. Yo los tenía arrumbados que ya no los usaba. Pero para hacer su primera boleada, la verdad es que le están quedando bien. Espero les guste el video, compartan. Síganse suscribiendo. Aquí encontrarán mucha variedad de cómo pintar, lustrar sus zapatos. Ya sea desde el negocio o en casa. Vamos a flamear un poquito más nuestra tinta. Gracias. 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 Amigos. Gracias. Compartan. Suscríbanse. Nos vemos. Hasta la próxima. Saludos. 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 Saludos.